Vale, pues lo explicamos de nuevo. Lo que vamos a hacer, chicos, es casquear el torneo de Snacking Challenge de Clash Royale. Que ha habido, no sé si esta semana o estas semanas, lo han organizado los chicos de Campofrío. Y nosotros jugamos hace ya unas semanas unas partidas y con esas partidas desbloqueamos premios. No solo para la gente del torneo, también para vosotros en redes sociales que los darán pronto. En gemas, packs de 100€ en gemas. Pues aparte de eso, el ganador de este torneo se va a llevar una tablet de última generación personalizada y todo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Quién se lleva la tablet? Y aparte de eso, como ya os he dicho, pues habrá packs de gemas también. No solo por participar en el torneo Podicanar, sino que estar atentos a redes sociales. Porque estarán los chicos de Campofrío sorteando también esos packs de gemas. Que conseguimos nosotras hace ya unas semanas. Que tengáis suertecilla y os llevéis cositas a casa. Sí. Recordad que vamos a estar las 4. Hoy no está gemita, pero otro día estará. Y estamos desbloqueando todo lo posible para regalaros de todo, chicos. Gracias a Campofrío y nosotras y nuestro gran reto que nos hemos marcado. Vamos a desbloquear cositas, así que podéis participar y jugar. A ver quién ganará. Claro. ¿Quién se llevará a ese premio? No, yo por el momento no. Pero cuando lo tenga este stream, vamos con Matacristos. Ah, perfecto. Sí. Vale, primera partida. Voy a elixir los dos ya, a ver qué tiran. Vámonos. Madre mía, esta gente tiene cartas de las buenas, ¿sí? Sí, esta gente ya ha viciado. ¿Quién tenemos? ¿A por quién vais? De momento, mosquetera, valquiria, esqueletos en un lado. Qué bueno que podamos ver cada carta que tiene cada uno. Claro. Sí. Es que aquí es modo espectador. Vale, qué guay. Me gusta mucho lo de poder... No sé, me mola mucho. Así vas aprendiendo de cómo juega la gente. Por el momento van full perfect los dos. Nadie ha llegado al lado del otro, ¿no? De momento están dependiendo bien. Están aguantando muchísimo. Le está complicando un poco a Toni ahí, ¿eh? Pero bueno, parece que le va bastante bien. Venga, Toni. Confiamos en ti, Toni. El cementerio. Ha gastado todo el estilo de los que podía. Ha tirado un boloncho de nieve. Uf, cómo está pegándole ahí fuerte y flojo. Ha dejado una torreta muy pocha. Mira, le sacó un cerdo con el movimiento el culo. Qué bueno, Toni. Exacto. El que viene a la primera torre gana... Exacto, el que viene a la primera torre... El primero que tire algo gana la partida. Si pasan esos 120 segundos, pasa ya lo que ha dicho Parano. ¿Es el mejor de una partida o hay más de una partida? En octavos y en cuartos es el mejor de una. Luego en semis será el mejor de tres y la final será el mejor de cinco. Oye, ¿con la bola no se cargaría ella la torre? Pregúntame, ¿con esa bola que tiene o no le ha tocado bola? ¡Ojo, Toni! ¡Felicidades, Toni! Vale, siguiente partida. ¿Quién es? Juanito versus... Juanito versus Alejandro... Alejandrorio. Alejandrorio, de momento. Madre mía, cómo le ha puesto Juanito la torre a Alejandrorio. Vamos a verlo. Lo dejó temblando catastróficamente. Pero bueno, ahí está llegando Alejandro sobrevivir. Sin miedo a la muerte. Sí, sí, está a tope. Van sobrados de elixir. Sí, sí, van muy bien de elixir. Los dos están guardando muy bien, ¿eh? Me gusta mucho el craft royal, la verdad, ¿eh? Ahí empiezan a tirar ya cositas. Tienen una capturadora para poder jugarlo más veces. Que la última vez se lo pasamos muy bien. Las cartas son tochísimas, o sea, yo esto no lo he visto. Muy bueno eso para defender, la verdad. Uf, está ahí atacando la torre. Va a tirar la primera torre, ¿eh? Creo que es Juanito. Sí, Juanito, buenísimo. El hielo le baja hasta la torre. Mira, una partida. Y se lleva. Y sí, y sí, y sí. Está a tope, ¿eh, Juanito? Juanito viene a ganar, gente. Juanito está a tope, la verdad. Viene a ganar. ¿Creéis que podrá llegar a tirarle otra? Uy. ¿Beri? No, 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 no. ¿Beri? Me fui a la requete leche, perdón. Justo en el momento en el que creí. Gigi, buena partida. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es Juanito, Alejandro. Juanito, Juanito, Alejandro. Vamos. Empieza tranquilito la cosa. ¿Qué es ese gusanito? ¿Cómo se llama ese bichirín? ¿Cuál? Ah, el espíritu de hielo. Y es muy opeo. Realmente es opeo. Está muy bien, sobre todo para ciclar. Cuando tienes las cartas que no quieres tirar, tiras eso que vale uno y te dan otra. Vale, por el momento tienen dos torres muy poco tocadas, pero van bien. Se están aguantando el uno al otro. Creo que vamos a tener el gran combate cuando llegue el otro turno. Ha tirado muy atrás. Que mazos tan distintos, ¿no? Sí. Bueno, ya se va el cañón. Y el caballero se ha ido para atrás. Qué bien defendido, qué bien defendido. Qué guay. Cuando sabes a qué pegan cada una de las cartas, ya sabes a dónde puedes guiarlos. Muy buena, ¿eh? Si te das cuenta, los mazos son muy diferentes. Mira cuánto valen las cartas del de arriba. Que lo máximo son cuatro. Entonces, ahora que tiene por dos de elixir, puede tirar lo que quiera todo el rato. Y abajo tiene cartas al siete, cartas al seis. Sí, lo va a tener un poquito más difícil. Son muy diferentes. Yo siento que igual ha perdido bastante daño en la torreta, pero que puede ganarla con más facilidad. Vale, viene muerte súbdita. 120 segundos. Y luego ya el desempate en el caso de que nadie tire. Y la muerte súbdita, chicos, el elixir sigue siendo más rápido, ¿no? O sea, en plan... Uy, se viene. Qué bien jugada, Alex, ¿eh? Ahí, el último minuto encima es a por tres. Qué bien defendida también. Uy, el pañón. Un rollo, muerte súbdita. No, 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 no. Uy, pero no, no tiene para defender, ya está. Ojo, ojo. Uf, ahora mismo podría ganar cualquiera, a ver. No, ha defendido muy bien, Alex. No, una bola de fuego ya. No, adiós. Ahí está. Qué rota está el mega caballero. Primeros cuartos, ¿eh? Primeros cuartos. Pero ya se pone que incandesciente. No recuerdo muy bien cómo le dio de caña a Toni, pero Juanito sí que le dio mucha caña. A ver cómo va. ¿Será el mismo mazo? Estará curando, ¿eh? Cositos expectando. O sea, Juanito gana. Sí, lo puedo caer. O sea, quieres tirar hacia donde tira el enemigo, supongo. Ah, Toni fue el primero en ganar. Vale, vale, vale. Dios. Toni fue el primero que ganó de los octavos. No se atreve ninguno a salir, ¿eh? No, no, ¿por qué hacen eso? Oye, cómo limpia ese... No sé qué raza. ¿El mago de hielo? No, el mago de hielo, no, el de la bola. Sí, el troll, ¿no? No sé cómo se llama la carta. Sí, es como el vídeo de troll. Uf, el... Ahora. El troll estaba con la otra carta. No, está bien. Ahí van castillándose un poquito el uno al otro, ¿eh? Sí. A ver cómo defiende ahora a Toni. Sí, lanza un láser y cuanto más rato esté pegando el láser más daño hace. No, no me digas. Entonces si lo proteges y se queda detrás puede meter muchas hostias. Sí, eso a las estructuras hace mucho daño. Porque le va castigando poco a poco, Juanito. El globo, cómo lo odio. ¿Qué hace el globo? El globo va a la estructura directamente, la golpea muy fuerte y deja una bomba. Oh, pero la ha defendido increíble, ¿eh? Sí. Le tiene algo a largo distancia. Es que no tiene nada a largo distancia sin ser el globo, ¿eh? Nuestro querido Juanito, ¿no? Sí, el dragón. Es verdad, el dragón. Además también aguanta bastante. No solo le pega, sino que aguanta. Ya, pero no es daño directo. Casi le tira, ¿eh? ¿Sabes? Como no defiende a ese globo, no puede llegar la bomba. No puede llegar la bomba. Oh, el hielo. Qué buena. Muy buena, Juanito. Juanito es buenísimo. Están jugando los mismos mazos, ¿no? O matacristos, ¿no? No recuerdo cuál era el mazo de matacristos, la verdad. No me suena, ¿eh? Uy, es Niki Piki. Sí, sí, totalmente. Me está defendiendo como puede. Pero de dos toques se la carga, creo yo. Uno, tres. Bueno, dais un golpecito. Le da un golpecito, que eso es bajo. Un mini golpecito. Muy cerquita, están muy igualados los dos. Yo ve Alexis, se viene, chicas. La parte buena. Matacristo, la parte de abajo, pero bueno. Está ahí un poquillo reñidito, ¿eh? Venga, matacristos. Muerte surdita. ¡Qué nervios! No puede pasar, chicos, qué nervios. Sí, están con 500 de vida de diferencia. Muy poco, ¿eh? Quieren más elixir que matacristo, pero ahora los ha gastado todos, ¿eh? Mira, un cementerio. Ahí va tu maravilloso cementerio. Mary, eso es por ti. Cementerio maravilla. Oh, le está bajando mucho, ¿eh? Le está bajando mucho, mucho, mucho. Una bola, una bola, una bola. ¡Ay, Dios mío! Una bola y ganas. Una bola y ganas. No, no. No, no, no. No sé si con una bola. ¿Con una bola, no? Igual dos. Entonces no le cunden. Al nivel 11, no lo sé. No le cunden. Me pongo nervioso, ¿eh? Ahora sí, flechas y bolas, sí. Sí. ¡Vamos, matacristo! Es lo que te iba a decir, que si con una flecha y una bola... Iría a los dos. ¿La cuarta carta cuál es, chicas? Del mazo de Samu. El pescador. No me suena que lo tuviera. Samu, no lo sé. Muchos la llevan, pero no sé si Samu la tenía. Gigante noble contra gigante. ¡Tiene el gigante noble! Ya se ha ganado mi corazón. ¡Sí! Del otro gigante. Dios, ¿cómo pega el gigante, tío? No, no, no. No es el gigante. Son los esqueletos pequeños porque como le están haciendo focus al gigante, los esqueletos están ahí vivos, pegando, y no veas. Dios. ¿Cómo meten? Madre mía, ese gigante ha hecho un destrozo. Madre, 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 madre. Muy grande, ¿eh? Más que el gigante noble. Él lo va a atacar. Ojo, que ese también hace mucho daño y se le va a la torre, ¿eh? A tomar por saco. ¡Oh, qué buena! Muy buena. De verdad, Samu, muy buena. Creo que es la primera partida que está tan tocado un nexo, ¿eh? Dios. Tan intensa. ¡Ojo! Ha prevenido dónde iba a sacar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué grande! Cementerio vuelve otra vez a atacar lo mismo. Muy buena, Samu. ¿Cómo le ha tirado el pescador para quitarle el gigante de ahí? A veces lo mismo, sí. Me gusta porque están jugando según las estrategias, ¿eh? O sea, están... ¡Ole! Él ha tirado algo a distancia y ha cogido y ha tirado una arquera. Y el pescador que le está salvando la vida. El pescador le está salvando la vida. Segunda predit. Sí. ¡Qué locura! Estoy flipándola, ¿eh? En esta partida que está súper interesante, Dios. Y sí, le está castigando mucho, pero guau, ¿eh? ¡Oh, un rayito más! ¡Un rayito más, Samu! Nada, el pescador ya está. Un tronquito, un tronquito. ¡Qué buena, qué buena! Dios. Pablo, de verdad. Muy bueno. Has perdido, pero ha sido maravilloso. O sea, lo has hecho muy bien. Muy buenas predits, ¿eh? De verdad. Venga, ¿cómo ha empezado la cosa? Tranquilo, ¿no? Por el momento. Muy chill. Tranquilo, de momento. Muy chill. Bien, bien, bien. Voy a verse las cagas de dos toques. Ahí ha empezado Alex a pegar la torre ya fuerte y flojo. Mazos distintos los dos. Están intercambiándose. Me ha perdido mucha vida Alex en la torre de abajo. Ajá. Pero bueno. Uf, abajo de la izquierda, ¿eh? Ahora veremos. Lo veo. Sí. Pero ahora veremos. Que todavía quedan un minuto. O sea, que todo puede pasar. Sí. Igualmente tenemos otra oportunidad más, ¿sabes? Que tenemos hasta el otro. Claro, claro. Con un tronquito, eso es. Ah, no. A cinco. O sea, el que tira darditos es bastante potente, ¿eh? El de la máquina es potente, sí. A ver si le da tiempo a romperle a él también. Ojo, ojo, ojo. Oh, empate. Voy de súbita ahora. Estoy chillando, de verdad, ¿eh? Ahora están súper igualados. Dios, Dios, Dios. ¡Dios! Qué guapo. Y las otras vidas, las otras dos están iguales, ¿eh? De vida prox. Qué nervios. ¿Qué es eso? Cabritas. Se lo funde. Oye, Samu lo están rompiendo. Se lo funde. Samu, tienes que tirar algo. Samu, algo, algo, Alaria. Muy tarde. Gigi. Gigi, pero muy rellida. Alex, se llevan tres coronas. Dios. Es la primera vez que se llevan tres coronas, ¿eh? Sí. Venga, va, última. Bueno, posible última. Podría ser la última. Estamos en match point. No, podría no. Podría no. Que se note la matrícula de Calguiglometría. Venga, va, dale. Hasta Mary me dice podría, gente, ya. Podría ser. Es que no se sabe. Es que tenemos un medio con el podría. Es que Alex también es muy bueno, Dios mío. Venga, Alex, confiamos. Ha cambiado también de estrategia, ¿eh, Alex? Sí, ha cambiado de mazo, ha cambiado de mazo. ¿Cuántos mazos tendrá, eh? ¿Qué ha pasado? Ha roto como el tanquecillo ese y ha salido otra cosa, ¿no? Hay algunos que tienen como una especie de cajas y cuando las rompes salen cosas dentro. Me pregunto cuánto nivel máximos tendrán leveleadas las cartas, ¿eh? Tengo ni idea. Seguramente estarán por diez o por nueve, ¿no? Ay, que estoy hablando silenciada. En estas partidas se iguala todo al nivel once, pero las tendrán probablemente al máximo, a la mayoría. Qué guay que se igualen, ¿eh? Me gusta mucho. Todo está al once porque se iguala. Ah, me dicen que no lleva cementerio, que es una pasiva de la carta. Sí, sí, sí. El caballero grande, el que lleva como una maza. Mata, has visto... Mata está intentando tirar esa torre como sea y la tija, la tija, la tira. Mata, no me lo creo, mata. No me lo creo, mata, no me lo creo, mata. Sí, ha ganado, ha ganado 100%. Mata. 3-0, ¿eh? Es mi padre, es mi padre, es mi padre. Buenísima, Mata. Es mi padre. Tenemos ganador del torneo de Knackin Challenge, Ole. De esa hermosa tablet personalizada que les da. Enhorabuena. Eres un crack. Mata, Mata, Cristo, siempre he confiado. He confiado, ¿eh? He confiado. ¿Le ha pasado mal? Hasta el final. Te da confiado, gente. Felicidades. Es que padre ando y se la pela. Le da igual, ¿eh? Dios, qué bueno eres. Dios, muy bien jugado a todos. De verdad, a todos y cada uno de vosotros. Os prometo que a nuestro Nostongo, que iba con Mata, Cristo, porque, bueno, pues, era muy simpático en mi canal. Pero vaya, que todos habéis jugado increíble, que habéis hecho fenomenal. Y te llevas una pedazo de tabla en Mata, Cristo, jopeta. Con un 3-0, ¿eh? Para ayudarle a las abuelitas a jugar. No, no, a jugar al Clash Royale. No, yo quiero jugar a Ching de este señor, por favor. Yo quiero ser muy buena juego, necesitamos ayuda. Para que te pongas ahí las abuelas a jugar al Clash Royale, es que genial. Qué bueno eres. Y que nada, lo que hemos dicho, chicos, esto no termina aquí. Hay más, más cosas de nosotras y más cosas con vosotros, ¿vale? Los próximos días os iremos informando, iremos haciendo cosillas. Y recordad que si queréis participar en lo de las gemas, lo que hemos dicho antes, Twitter tenéis que poner, arroba campofrio barra baja es, y la mención... Arroba, mención amigo, y hashtag Snacking Challenge. Correcto. Eso es. Que bueno eres. ¡Gracias!